Música Estoy muy triste porque el cariño que tú me dabas cuando me amabas Nadie no es el mismo acostumbrado a ti que ver Porque tus besos están grabados a ti en mi piel Pero es que así, 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 así es la vida que Cristo es donde un amor termina Y en el alma queda una herida Pero es que así, 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 así es la vida que va el amor Y me lastima que seas feliz Que te olvidaré algún día Música Así, 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 así es la vida que triste es que un amor termina Y en el alma queda una herida Pero es que así, así, así es la vida que va el amor Y me lastima que seas feliz Que te olvidaré algún día Música 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 Música